Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, Francia, Colombia, me gusta D.Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se mueve muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan Y donde está un gigante, te pongo de la deste Y donde está un gigante, sí, sí, sí No, 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 no Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo bien Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me pongo celo adentro ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Gracias por ver el video.